¡Primerita! Se perdió en un caminito En uno de esos recodos Se habrá quedado mi niño En las palmas de un quimil Deje notado mi nombre Por si algún día no volviera Pa' que no me olvide el monte Yo soy quichuita de raza No me creo yo y campesino Achala y parajes ausen la tierra Donde he nacido Venga lotita nomás Por más que me vaya lejos Nunca me podré olvidar Humilde fue mi ferrera Hermoso Polvareda Soy chalaco porque el río Me ha regalado su apellido Tan bueno era estando seco Y era tan malo crecido Se han cerrado los caminitos Por donde antes sabía andar Recuerdo mis tiempos idos Y canto por no llorar Señora yo soy de rega No le niego mi rincón Santiago y yo lengua dura Hablo cuando hay ocasión Vamos con ese gato No le niego Y a qué va Segunda 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 Cuando florece el tunar, el algarrobo, lolúa, el chañal Se viste de fiesta mi pago, allá en mi Santiago yo salgo a cantar Se viste de fiesta mi pago, allá en mi Santiago yo salgo a cantar Con los changos mi daleo, los días enteros sabíamos andar Cantando de barra en barra, con caja y guitarra, metal y dalear Que linda tierra es la mía, allá no hay tristeza, no existe el dolor Donde reinan las guitarras, se viven las barras, de allá vengo yo Con este acento norteño, bien santiagueño soy sin señor Los años siguen pasando, yo me voy quedando, no puedo volver Solo tengo la esperanza, de llegar al pago para mi vejez Solo tengo la esperanza, de llegar al pago para mi vejez En esas noches de luna, se me hace que salgo a serenaciar Escucho el tun de las cajas, me traga nostalgia y me pongo a llorar Que linda tierra es la mía, allá no hay tristeza, no existe el dolor Donde reinan las guitarras, se viven las barras, de allá vengo yo Con este acento norteño, bien santiagueño soy sin señor Acaso es un pecado el estar siempre solo Acaso es culpa mía el no poderte hablar Es poca cosa hablarte por los labios cerrados Con los ojos del alma solo poder mirar Te quiero y no preciso que me contestes nunca Te quiero con el alma, te quiero con pasión Y aunque tú no me quieras, me niegues o me olvides Jamás podrás borrarme del alma esta ilusión Déjame aunque sea al menos de lejos adorarte Que el sol de mi deseo acerque su calor Para que la distancia fatal que nos separa Te acerque hasta el embrujo de este imposible amor No olvides que te adoro y que a pesar de todo Tu cruel indiferencia será mi inspiración Aunque tú estés muy lejos, en la elevada altura Inalcanzable y fría para mi corazón Déjame aunque sea al menos de lejos adorarte Que el sol de mi deseo acerque su calor Para que la distancia fatal que nos separa Te acerque hasta el embrujo de este imposible amor Te acerque hasta el embrujo de este imposible amor Para frías corazón del bombo Se va esta chacarera Adentro Me vengo como quien dice Caminando despacito No me pregunten señores Yo vengo del remancito Yo soy como todos los cantor del amanecer Pero de mi remancito yo nunca me olvidaré Permiso pido señores Que aquí lo quiero nombrar Friar mi tierra querida y ciudad de la amistad Chacarera, chacarera Que a mi tierra he prometido Ahora yo estoy cantando junto a todos mis amigos Se va la segunda Se me hace agüita la boca Al nombra lo que yo quiero Ciudad, madre de ciudad De mi Santiago del Estero Ahora que estoy volviendo Por cholla voy a pasar Pero allá en mi remancito Mi madre me ha de esperar En esto yo estoy pensando Por todo lo que dejé Al barrio Villa Paulina Yo nunca lo olvidaré Chacarera, chacarera Que a mi tierra he prometido Ahora yo estoy cantando junto a todos mis amigos Primera Primera Se acaba Se va la otrita Primera 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 Bueno Tu ausencia me dio una huella Por ella me alejo vida Una huella larga que se gasta la soledad Donde mi recuerdo te sabe esperar Una huella larga que se gasta la soledad Donde mi recuerdo te sabe esperar Mis manos guardaron los sueños Los sueños más lindos que amé Y tus labios rojos, gajitos, de ceibo que yo Y va apretando en mi labio después Zamba, zamba Sabes que no puedo entonar Y mientras me alejo perdiendo esperanzas y fe Zamba de la huella te quiero cantar Y mientras me alejo perdiendo esperanzas y fe Zamba de la huella te quiero cantar Tus labios me hicieron daño Tus ojos me dieron dolor Tus palabras dulces promesas de eterno querer Y tus manos tristes palomas de adiós Tus palabras dulces promesas de eterno querer Y tus manos tristes palomas de adiós Tu ofensión Tu ofensión me dio una huella Por ella me alejó mi vida Y cuando mañana te acuerdes de mí yo estaré Saboreando siempre tu nombre al chaval Zamba, zamba Sabes que no puedo entonar Y mientras me alejo perdiendo esperanzas y fe Zamba de la huella te quiero cantar Y mientras me alejo perdiendo esperanzas y fe Zamba de la huella te quiero cantar Zamba de la huella te quiero cantar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.